¿Cuál es la decisión del pueblo argentino? Habían tenido una fuerza muy importante en las PASO pero que ya después se habían aflojado, yo digo, se habían ido decayendo en las generales con muy poca cartelería, muy poca publicidad, no hubo prácticamente movimiento muy grande tampoco. Y había tenido como una sensación de que en los niveles de concejales aquí en la ciudad de Santa Fe como que ya había quedado determinado. Bueno, a ver, por la cantidad que sacamos en las PASO ya más o menos estaría dentro de esta cantidad de concejales que puedo poner. Y ya está, y con eso me conformo. No creo que esa cantidad de concejales baje. Entonces, bueno, medianamente sé que puedo meter dos, que puedo meter tres, que puedo meter uno y ya está, y con eso me conformo. Es decir, no pretendo dar vuelta a algo gastando mucha más plata. Y esto es lo que me parece se vio en este transcurso de las elecciones a llegar a las generales. Porque si bien, a ver, cualquiera tenía la posibilidad de poder cambiar los resultados, me parece que hubo un cierto conformismo. No así en las nacionales. En las nacionales yo considero que sí, que hubo, hay un movimiento muy grande porque, a ver, el justicialismo tiene que empezar a recuperar lo que perdió frente a Juntos por el Cambio durante las PASO. Entonces, tiene que tratar de ver si puede achicar esa diferencia o, por ahí, dar la vuelta. No sé, dar la vuelta es medio difícil. Vio que a veces la gente juega al ganador y cuando uno gana las PASO ya pareciera que estuviera más predispuesta a la gente cuando se le cae su otro candidato de votar al candidato ganador. A lo mejor no, a lo mejor el gobierno provincial logra dar vuelta a estas elecciones. Pero la verdad que la pelea a nivel nacional se traduce un poco más activa que lo que fue en la candidatos a concejales. La verdad que uno, a ver, si analiza muchas cosas puede decir, bueno, siempre en las elecciones intermedias el gobierno de turno pierde las elecciones, es decir, la gana la oposición. Pasó también en las intermedias de Mauricio Macri, es decir, que perdió las elecciones. ¿Se acuerdan? Ese famoso, vayan a dormir tranquilos y, bueno, al otro día dijo, no saben votar. Y, bueno, tiró abajo la inflación y el dólar se fue por allá arriba y perdimos un poder adquisitivo muy grande. Bueno, esto fue lo que hizo Mauricio Macri en esas elecciones intermedias, la cual perdió también. Es decir, este país es muy, a ver, muy de saber qué es lo que va a pasar, vio. No es algo que puede llegar a cambiar. Muy pocas veces se ha cambiado. Siempre las intermedias han sido un fiel retrato de apoyar a la oposición, sea cual fuera, vio. No interesa cual fuera, porque en su momento fue a apoyar al peronismo, al kirchnerismo, o lo que usted lo quiera llamar, en las elecciones intermedias de Macri, y ahora fue a apoyar a Juntos por el Cambio en las elecciones intermedias, cuando el gobierno es justicialista, peronista o kirchnerista, como a usted le guste más. Esta es la realidad de las cosas. Ahora, si uno se pone a pensar un poquito, y dice, la gente, como yo decía en una editorial, no tiene memoria. La gente pierde la memoria de una elección a la otra. Es decir, a ver, ¿no saben que en la época de Cristina se pagó toda la deuda y no se endeudó? Y que en la época de Macri nos endeudamos en una fortuna de dólares que ahora parece que se está diciendo que los dólares se los dio a los bancos para que los bancos pudieran filtrar la plata, porque si no, según Macri, se iban del país. Cosas irrisorias, vio. Pero esa plata que entró no se sabe dónde está, no hay en obra, no hay en nada. Al contrario, se achicaron ministerios en secretarías, todo fue reducido y la plata entró y salió por un lado y no se sabe a dónde fue. Sí, a los paraísos fiscales, por supuesto, Guita en Negro que se ha ido, movimiento financiero. Pero la gente no se acuerda de esa época. Ya ahora está en la actualidad. Es como que el presente es lo que cuenta. El pasado se nos olvida. Nos olvidamos de todo eso. Entonces, ¿cómo nos olvidamos de todo eso? Claro, pasamos una pandemia encerrados. El presidente Alberto Fernández se fijó mucho en el tema de la salud. Se cuidó demasiado. Tal vez mucha gente pensó, yo no me voy a contagiar. Y después aparecen cosas raras, vio, como lo que deja la pandemia después de tenerlo. Se acuerda que en un principio decían, hay que contagiarse todo y ya está, y se termina el virus. Eso decía la oposición, decía, Juntos por el Cambio, sobre todo Mauricio Macri, todos los, Bullrich, todos los referentes muy altos de Juntos por el Cambio. Bueno, ahora se ven las consecuencias de la gente que tuvo el COVID, que tiene algunos trastornos. Y pasa en algunos sectores como, mire, jugador de fútbol, es decir, justamente Agüero, que tiene ahora un soplo, una situación crítica. Es decir, empiezan a aparecer gente que aparecieron con diabetes. Es decir, empiezan a aparecer algunos problemas. Bueno, el gobierno se dedicó más a eso, nos encerró a todos. A nadie nos gustó, porque la verdad que todo el mundo económicamente fracasó. Y entonces, bueno, la gente dijo, no a eso, no a ese rechazo, no a eso. ¿A quién no se le murió algún familiar de COVID o algún amigo? A todo el mundo. Entonces, pareciera como que igual no fue un resultado positivo del gobierno. Lo que a veces uno considera como un resultado positivo, que fue justamente el tratamiento sanitario del COVID en la Argentina, que todo el mundo lo dice, para el que estaba adentro, para el que vivía, le parecía que no. Entonces, terminó en una situación económica sin poder adquisitivo, encerrado, con una serie de cosas, y terminó votando en contra del gobierno de turno. Esta es la realidad un poco de las cosas. Ahora hay que ver, se vienen las generales. Estamos a cuatro días de cierre de campaña, no hay mucho movimiento tampoco, se lo vengo diciendo siempre, pareciera como que ya... Y estamos con la situación donde todos los partidos políticos, excepto algunos partidos chicos de concejales, pareciera que las reuniones se hacen en un club y convocan a algunas personas. Es decir, no se camina a los barrios, no se habla con la gente, no se recorre la provincia, es decir, localidad por localidad, con el candidato, hablando, hablando con la gente. Parecía como que se habla de otro tipo de campaña, que a la gente me parece que mucho no le gusta tampoco, y está media retasero. Pero, ¿hubo las PASO? Sí, hubo muchas boletas anuladas, sí, hubo muchas, no sé qué pasó, algo raro pasó. También hubo mucha gente que no fue a votar, sí, hubo mucha gente que no fue a votar. ¿Qué pasó? A lo mejor fue y vio la cola que había y se fue, porque dijo, no, yo no voy a hacer esta cola para unas PASO. ¿Pueden venir gente nueva a votar? Sí, puede aparecer. ¿Puede cambiar un poco el resultado? Puede cambiar un poco el resultado. Todo eso está dentro de las reglas de juego. Pero, a ver, ya el gobierno empezó a avanzar en eso. Uno va a poder entrar adentro del colegio, no va a tener que estar afuera haciendo cola en el rayo del sol, es decir, se va a agilizar mucho más, porque usted hasta que entraba desde afuera hasta la mesa, ya, ya, ahí se gastaba cinco minutos de ida, cinco minutos de vuelta para que entre otra persona, y a lo mejor unos siete minutos adentro, porque había un montón de boletas. Eso ya da una cantidad de minutos impresionante para que una gente vote, y eso, sin lugar a dudas, llevó a un nerviosismo muy grande. Yo lo pasé, yo estuve afuera de la calle justamente esperando. Es decir, todo eso generó un poco de que a lo mejor esa gente que no fue a votar en estas elecciones vaya a votar, y a lo mejor modifique un poco lo que fueron las PASO. Pero hay que esperar, y ya falta muy poco, así que esperemos y vemos el resultado.